Celia Villalobos se va de la política. La malagueña acumula 33 años y 10 legislaturas en el Partido Popular y considera que, a sus 69 años, ha llegado el momento de dejarlo, me voy porque no me gusta la política que se va a hacer en las próximas legislaturas. Ahora, la gente que vota a Vox que no vote con las vísceras que vote con la cabeza, ha comentado Celia Villalobos. Vox no me gusta, escuchar a su secretario general me da miedo, aunque creo que se moderarán bastante cuando entren en el Parlamento, la confesión de la todavía diputada popular. Ha pillado por sorpresa a Ana Rosa Quintana, quien le ha entrevistado en el programa de Ana Rosa. Aunque si alguien ha pecado siempre de ser directa y sincera ha sido la diputada malagueña, me voy porque no me gusta la política que se va a hacer en la próxima. Legislatura Habitual contra el PSOE y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Representa al político cínico y es un ególatra. Como es alto y guapo se lo ha acabado creyendo. No ha tenido que resistir nada, representa al peor PSOE. Ha admitido, representa al político cínico y es un ególatra, dice. Filalobos sobra Pedro Sánchez. Momento incómodo que sufrió el pasado mes de enero, durante el discurso de investidura de Juan Manuel Bonilla, como presidente de la Junta de Andalucía. Allí le llamaron, vividora, fascista, entre otras lindezas. Siempre he defendido el papel de la mujer en la política y estamos en trampas que... No nos lo ven en nada. La mujer en la política. Tenemos mucho por hacer y estamos en trampas que no nos llevan a nada, ha comentado, tras agradecer a Ana. Rosa Quintana que la defendiera cuando fue insultada. Creo que Franco nunca debió estar en el Valle de los Quedos, de Acilia Villalobos. El programa de Ana Rosa, arroba el programa de AR, 28 de febrero de 2019. Para terminar, la diputada ha dado su opinión sobre la exhumación de Franco. Asegurando que, nunca debió estar en el Valle de los Caídos, en cierto modo, se la echará de menos, fotos, G3.